No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de un solo. El señor presidente de la ley de la república observa como testigo. A parte de que fue una promesa de campaña, es algo que la población salvadoreña demanda. Hace unas semanas, una encuesta de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, decía que la aprobación de la población a una CICIG era del 91%. Bromeábamos ahí adentro, les decía que solo había algo que tenía más aprobación que este servidor y era la CICIG. Y por lo tanto, no solo tenemos las facultades constitucionales y las facultades legales para conformar esta CICIG, sino que además tenemos las facultades que nos da la carta de la OEA. Así que facultades constitucionales, supranacionales, legales y prácticas hay de sobra. Sin embargo, como dije hace un rato, y también lo dijo el enviado especial del secretario general, vamos a hacer una ronda de reuniones para fortalecer las CICIG y firmar otros convenios que pudiera ser, si estas instituciones están comprometidas a combatir la corrupción, con la Corte de Cuentas, por ejemplo. Lo que nos permitiría entonces fiscalizar las alcaldías. Con la Fiscalía General de la República, lo que nos permitiría robustecer nuestros casos. Darle nosotros robustez a los casos de ellos y ellos darnos robustez a los casos de nosotros. Pero la CICIG se instala y la CICIG va, y no va después, va ya, y va a empezar a funcionar desde ya. El presidente decía que hay muchas formas de combatir la corrupción y El Salvador ha elegido hacerlo junto a la Secretaría General de la OEA en el marco de esta CICIG que se está instalando hoy. Y el marco normativo de esta CICIG es la Carta de la OEA. La Carta de la OEA es un instrumento jurídico que El Salvador tiene internalizado en su cuerpo legal y esa Carta de la OEA es la que le da potestad al Gobierno de El Salvador y a la Secretaría General de la OEA a firmar acuerdos de cooperación en todo lo que corresponda con los cuatro pilares que trabaja la OEA, que son democracia, desarrollo, seguridad y derechos humanos. No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de un solo.